Bienvenidos al podcast del día 13 de diciembre, aunque ustedes lo verán, el día 17 o 18, ya que este canal cuenta con un strike. Las noticias que vamos a ver hoy son cuatro de política nacional, unas cuantas de política internacional, pero relacionadas con Pedro Sánchez que ha estado hoy en Estrasburgo, hoy, entiéndase día 13, no cuando ustedes lo vean, y luego unas tres noticias de economía. La primera noticia de política nacional es esta. El Partido Popular se suma al PSOE y sus socios para votar en contra de la derogación de la ley del solo sí es sí. Es decir, el Partido Popular se ha negado a volver al código penal anterior a la ley del solo sí es sí, que como sabéis es una ley que no ha traído sino problemas. El grupo parlamentario de Vox se ha quedado solo este martes en el Pleno del Congreso en su defensa de volver al código penal anterior a la ley del solo sí es sí, después de que el resto de grupos manifestase su rechazo a la toma en consideración de la proposición de ley, incluido el Partido Popular. Llama la atención porque el Partido Popular en su momento votó, excepto cuatro diputados, votaron en contra de la ley del solo sí es sí y pocos meses después, bueno, un año y pocos meses después, la hacen suya. La iniciativa proponía endurecer la respuesta jurídico penal aparejada a la comisión de ciertos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como retomar la diferenciación tipológica entre agresión y abuso. Durante el debate, la diputada de Vox, Rocío de Mer, que ha defendido la propuesta, ha recordado que la realidad en España es demoledora para las mujeres. Bueno, para las mujeres y no solo para las mujeres. Luego hablan de que es Vox quien da un balón de oxígeno al gobierno. Los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo condenan el señalamiento de Junts a jueces y magistrados. También el PSOE se ha sumado a este señalamiento, por ejemplo, Oscar Puente, el día 12 de diciembre, comentaba a colación de que se había archivado el caso Neurona, que él no ha visto nunca una meiga, pero que a verlas haylas apelando a que en España hay la UFAR, llamando a atacar a los jueces porque, según él, estarían prevaricando. Es decir, el PSOE ya ha asumido todo el relato contra los jueces de los independentistas. En mi opinión, si me preguntáis, yo no creo que sea una petición de los independentistas a la que se ha plegado el PSOE, sino algo que el PSOE ya tenía pretensiones de hacer, secuestrar al Poder Judicial, pero que ha tomado esto como una excusa. Decir, no, bueno, son los independentistas, son nuestros socios, tenemos que hacerlo. No, no. Es el propio PSOE el que siempre ha querido silenciar a los jueces, que no puede haber ningún órgano que fiscalice la acción del gobierno o del Ejecutivo, o peor todavía, emplear a los jueces ellos para atacar a cualquier político de la oposición o cualquier ciudadano díscolo, etc. Ambos juristas consideran que las declaraciones de Miriam Nogueras en sede parlamentaria son incompatibles con la separación de poderes en un Estado de Derecho. El presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, y su homólogo del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Gilarte, se han pronunciado en sendos comunicados contra la intervención ayer en el Congreso de los Diputados de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. El ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a una presidente de sala y a dos magistrados del tribunal, carecen de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho. Aquí la gente dice que lo de la amnistía es una cuestión política más, le quitan hierro. Y el tema de la UFAR no terminan de entenderlo. ¿Quién vigila al vigilante? Es decir, si el único resorte que había para controlar el gobierno ya no está, ¿quién vigila al vigilante? Pero voy a llevar esto de perseguir a los jueces un paso más allá. Supongamos que consideras que este gobierno está libre de toda mácula, súper honrado, los mejores políticos del mundo, muy buenas personas que jamás harían nada malo y le quitas poder al Poder Judicial porque son franquistas con toga y todo ese rollo. Bien, supongamos que eso fuese cierto. ¿Qué pasaría en el próximo cambio de gobierno si tú concentras tanto poder en el Ejecutivo y entra a gobernar alguien que no te gusta? Y has eliminado cualquier tipo de resorte para fiscalizar al Ejecutivo. ¿Qué hacemos entonces? Claro, por esas cosas el laufar y perseguir a los jueces es tan peligroso y por esas cosas asaltar el Poder Judicial es tan peligroso. Recordad, a colación de lo que estábamos viendo, porque uno de los que se han pronunciado ha sido Francisco Marín, que es el presidente del Supremo, que el órgano que investiga y sentencia a los políticos aforados es la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo. De ahí ese interés por tenerlo todo bien atado, ese afán, porque no se les escape nada a su control. El titular del alto tribunal además ha suspendido su reunión institucional con Félix Bolaños, que estaba previsto para este mismo miércoles. El hecho de que Félix Bolaños concentre en su poder, el Ministerio de Justicia, el de Presidencia y el de relación con las Cortes, es decir, judicial, ejecutivo y legislativo, para usar esos tres poderes en nombre de Sánchez como su lugarteniente, ya explica el poco respeto a la separación de poderes de este gobierno. La decisión la adoptaba después de que desde Junts señalasen desde la tribuna de oradores a varios jueces del Supremo. La diputada Miriam Noguera sostuvo públicamente que dichos jueces eran personajes oscuros, cómplices de la politización de la policía y la justicia española. Bueno, para politización de la justicia es lo que dijo Pachi López el otro día de que iba a denunciar a Santiago Abascal por sus declaraciones en Argentina. Eso sí que es judicializar la política. Bien, la revelación de informes de Pegasus empuja a las jefas del CNI a un choque con separatistas en el Congreso. La apertura de los informes cambia las tornas en una comisión que estaba abocada a la intrascendencia. Recordad que ella no dimitió, fue destituida y pingó ella cuando ella no tenía ninguna culpa. Porque no fue culpa de ella, ella únicamente estaba haciendo su trabajo. En calidad de directora del CNI probablemente fuese la máxima responsable, pero hay que entender que esas escuchas a políticos de Esquerra y de Junts estaban motivadas por el 1 de octubre de 2017. Si tú tienes a una serie de políticos que cometen un delito de sedición y de malversación, lo lógico es que tú les investigues. Máxime cuando en ningún momento hubo un arrepentimiento, no hubo un perdón e incluso hubo declaraciones de que lo iban a volver a hacer. Precisamente el centro de inteligencia es para eso, para evitar amenazas contra el Estado. Que luego se utilice para otras cosas y para sacar información. Eso es un debate aparte, que estaría mal y que habría que perseguirlo. Pero en este caso concreto estaba todo más que justificado. La desclasificación de información relacionada con Pegasus abre las puertas a que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, se enfrente en el Congreso de los Diputados aún cara a cara con los independentistas catalanes y con el resto de formaciones. El grado de clasificación de estos informes sólo le permitía a la exjefa del centro abordar la materia en la Comisión de Secretos Oficiales. El gobierno avanzó este lunes su intención de desclasificar información de Pegasus, que incluye la supuesta investigación del CNI al dirigente de Esquerra y actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés, y otros líderes catalanes en pleno desafío del independentismo al Estado. De todas formas, yo recuerdo que hace no mucho, cuando ya estaba negociando con Santos Cerdán, Miriam Nogueras reconoció que no habían olvidado la vía unilateral. Que en caso de no conseguir lo que se han planteado las metas que han fijado en su acuerdo con el PSOE, que la vía unilateral va a continuar. Así que es que el quejarse de esas escuchas, pues bueno, si tú eres una amenaza para el Estado es normal que te investiguen. Un episodio que propició la destitución de la exdirectora del centro. El episodio, además de desencadenar una fuerte polvareda política, llegó hasta los tribunales y tendrá que declarar como investigada en el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona. Su comparecencia, prevista inicialmente para este miércoles, ha quedado finalmente aplazada. Esta mujer va a pringar sin ser la responsable. Si aquí hubiese un responsable, en todo caso, por encima del CNI estaría el Ministerio de Defensa, Margarita Robles. Margarita Robles, que por cierto, tuvo varios años encerrado a un hombre inocente, por una denuncia falsa. Recuerdo. Pero si alguien tendría que dar explicaciones sería Margarita Robles o incluso Pedro Sánchez, porque a mí me cuesta creer que Pedro Sánchez no estuviese al corriente. Pero desde luego esta mujer no era culpable. Lo que pasa es que necesitaban que rodase una cabeza y le tocó ahí a pringar. Última noticia de política nacional y ya pasamos a la política internacional con la noticia de mi ley y, por supuesto, la presencia de Sánchez hoy, día 13, ustedes lo verán más tarde, de Sánchez en Estrasburgo. El Tribunal Supremo confirma la condena de cinco años de cárcel para el ex marido de Mónica Oltra por abusos a una menor tutelada. Recuerdo que cerraron filas varios políticos de primer nivel en torno a Mónica Oltra. Y recuerdo también que cuando en Baleares salió el caso, esto fue, en Valencia esto fue sangrante porque además de ser la entonces mujer del agresor, aparte de ello, la máxima responsable de los centros de menores tutelados era ella, porque ella tenía la consejería de, creo que de, no sé si de igualdad, no recuerdo cómo se llamaba su consejería, aparte de que era vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Dependían de ella. O sea, ella era la titular de esa competencia. Y aparte, pues eso, lo que os decía, cuando pasó algo parecido en Baleares, de las menores tuteladas que estaban siendo obligadas a ejercer, en el Congreso de los Diputados, PSOE y Podemos bloquearon la comisión de investigación. Fue llamativo. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad confirmar la pena de cinco años de prisión impuesta al exmarido de la exvicepresidenta Mónica Oltra, sí, es consejera de Igualdad. Estaba yo bien, era la consejería que le tocaba. Mónica Oltra por abusar de una menor tutelada en un centro de Valencia, cuando además la líder de Compromís era la consejera de Igualdad. Los magistrados han desestimado el recurso de casación. También la parte más sangrante de esto es que cuando la menor tuvo que ir a declarar, la llevaron engrilletada a ella, que era la víctima. ¿Cuándo habéis visto vosotros que se interponga una denuncia contra alguien y que la persona que es la víctima de ese alguien va a declarar con grilletes? ¿Cuándo habéis visto vosotros más? Luego toda la cacería que han hecho contra ella, que intentaron, ahora que ella es mayor de edad, hicieron porque la despidiesen, también intentaron quitarle a su hijo, que ahora tiene un hijo. Fue una auténtica cacería total y absoluta. Al final, se ha impuesto la coherencia y la cabeza de Mónica Oltra pues rodó. Pero vaya, que se aferró hasta prácticamente el último momento. Los magistrados han desestimado el recurso de casación que presentó acusado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El exmarido de Oltra fue condenado en noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Valencia a la pena de cinco años de prisión por un delito de abuso continuado con prevalimiento a una menor. ¿Qué es lo que hacía él? Lo que hacía él era castigarla para que tuviese que dormir aislada y por las noches se metía en el cuarto donde la tenían en aislamiento. Es tremendo. Los menores dormían, imagino que compartirían habitaciones, los tendrían separados por sexos o algo así, supongo, y lo que él hacía era castigarla, meterla en una habitación sola. Tenía ya 13 años, por cierto, y por la noche se metía en el cuarto. La joven estaba acogida en un centro de Valencia donde él trabaja como educador. Los hechos se ocurrieron en 2016 y 2017, perdón, 13, no, 14, cuando tenía 14 y 15, varias veces y pensando que estaba dormida le cogía la mano y se... tal con ella, no voy a leer esto, tal y como dio por probado la Audiencia de Valencia. Frente a esta condena, la defensa presenta un recurso ante la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia. Política internacional. Empezaremos con lo de Javier Milley y continuaremos con todo lo que ha ocurrido hoy relacionado con Pedro Sánchez. Milley arranca a la motosierra y amenaza con despedir a un millón de funcionarios parásitos. La palabra que usan en Argentina es ñoqui. El nuevo presidente de Argentina exige la presencialidad total a los empleados públicos y amenaza con despedir a los que no trabajan. Esto que están llevándose las manos a la cabeza, tremendo ataque contra los derechos laborales, es de sentido común que si tú no haces tu trabajo a ti te larguen. Esto en España no se termina de entender. Aquí en España tenemos muchas personas que dicen, no es que yo he sacado mi plaza de funcionario y mi puesto ya no hace falta. Y te encuentras cuestiones que son auténticas paradojas como entrar a un centro público donde hay gente cuyo trabajo consiste en fichar y luego ya ir a salvar, ir a hacer la compra, pasar el tiempo porque se ha digitalizado su trabajo y entonces hay subcontratada una empresa de informática que hace el rol de ese funcionario. Pero es que tiene la plaza. No hablo de empleados públicos, hablo de funcionarios. Y es una cuestión surrealista. Ya ni entrando a valorar que si comparas una nómina pública con una nómina privada no hay color. Entonces, ¿qué se debería hacer con esas personas? Tratar de recolocarlas, no sacar plazas de funcionarios nuevas e intentar reciclarlos en otras funciones. En caso de que no quieran, pues sí, habría que echarlos. O en caso de que no se puedan reciclar. Y esto que está haciendo Javier Milei es algo que hace que muchos se lleven las manos a la cabeza, pero es de sentido común. Porque el dinero público no lo crea el Estado, afortunadamente, ¿no? Porque si lo hiciese a través de un banco central, en el caso de Argentina sí lo crea el Estado. Devaluaría la moneda y habría inflación. El dinero lo puedes hacer o imprimiendo o subiendo los impuestos o con deuda, que son impuestos a futuro. En el caso concreto de España, que no tenemos banco central español, gracias a Dios. Imaginaros a Yolanda Díaz como presidenta del banco central español. Pero sí dependemos del europeo, que por cierto ha aplicado todos estos años de atrás políticas monetarias expansivas y ha tenido bastante que ver con la inflación que tenemos. Aparte del tema de la energía, que también ha influido, ¿no? Pero eso ha tenido bastante que ver porque han incentivado un crecimiento artificial para salir de la pandemia a base de crear dinero, inyectarlo en los bancos para que den créditos y de esta manera dopar la economía. Y de eso que luego viniese el tema de la inflación y posteriormente la de esta inflación. Pero bueno, sin irme muy lejos. Lo que no puede ser es que obligues al sector privado, con impuestos abusivos o hiperendeudándolos o provocando también inflación, solamente sería un caso, ¿no? Pero en este caso concreto vamos a centrarnos en los impuestos para mantener a personas cuyo trabajo no hace falta. No quiere esto decir que todos los funcionarios sean unos inútiles que no hacen falta, por supuesto que no, pero sí que es cierto que en el caso de Argentina tienen un estado sobredimensionado, con demasiadas personas viviendo de una paga pública y no pintan ahí absolutamente nada. El nuevo ejecutivo revisará todas las contrataciones de la administración pública y el estatus del personal estatal del país sudamericano, exigiendo la presencialidad total de los empleados públicos, según anunció este lunes Manuel Adorni, portavoz presidencial. No solo se habló del armado de un inventario general, también de un inventario del estatus de todo el personal de la administración. Que, por cierto, el gobierno anterior de Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a última hora empezó a sacar plazas a lo loco para colocar a todo el mundo. Dijeron, para lo que nos queda adentro, esto me recordó bastante aquí cuando Zapatero ya estaba en funciones hasta que tomara posesión Mariano Rajoy, que se puso a hacer partidas de gasto a lo loco. Mandó dinero hasta para la lucha contra el hipopótamo en el Congo, esto no es broma. Una de las partidas era para la lucha contra el hipopótamo en el Congo. Dijo, para lo que me queda aquí, ya todo lo gasto. O, mismamente, Irene Montero, que a última hora mandó también... Bueno, ¿cuánto se gastó en mudanzas? Cerca de 100.000 euros en mudanzas. Y mandó a reformar también las terrazas del edificio del Ministerio de Igualdad. Bien. Inventario del estatus de todo el personal de la administración. El objetivo es despedir a todos los empleados públicos colocados a dedo en la administración que, si bien cobran del Estado, en realidad no trabajan. Son los conocidos como ñoquis. Es gente metida a dedo que no trabaja ni hace nada, tan solo militar, a favor del kirchnerismo. Esto lo explica muy bien Errejón en un vídeo viejo que hay por ahí de él funcionando cuando estaba todavía en Podemos, que decía para todos esos que están ahora en la militancia activa hay que buscar puestos de trabajo en la administración pública por dos razones. La primera, que cuando perdamos, tengamos donde colocarlos y la segunda, para hacernos con la estructura del Estado. Esto lo decía tal cual Errejón. Bueno, que eso, diréis, qué barbaridad, menos mal que no pudieron. A ver, eso es lo que lleva haciendo el PSOE años. Y cuando hablo de que lo lleva haciendo años el PSOE no penséis únicamente en la estructura del Estado. Pensad a nivel de alcaldías, pensad a nivel de juntas provinciales, pensad a nivel de comunidades autónomas. Es un despropósito. Habréis visto muchas veces a gente con... Igual 20 tíos ahí con un chaleco fosforito para nada, ¿no? Para que esté trabajando uno. Todo eso, ¿no? De sobredimensionar. Y lo hacen mucho en tema de alcaldías. Vamos a hablar ahora, varias noticias, vamos a entretenernos un poco con esto, de la presencia de Sánchez en Estrasburgo. Weber reta a Sánchez en Estrasburgo aclarar si respalda el señalamiento de Junts a los jueces. Le advierte que si promueve comisiones en ese sentido, abrirán una comisión de investigación en Europa contra España. Pedro Sánchez no ha podido eludir, por más tiempo, su comparecencia en Estrasburgo para hacer balance de la presidencia de turno española de la Unión Europea. Delante de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Charen, el presidente del PP, Manfred Weber, del PP europeo, se entiende, ha retado al presidente español a pronunciarse sobre el señalamiento que llevó a cabo ayer la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. ¿Está a favor de una comisión de investigación que ponga en el punto de mira a jueces? Le ha preguntado durante su intervención, advirtiéndole de que si es así, promoverán una comisión de investigación en Europa contra España. Por cierto, Úrsula von der Leyen, también es del PP europeo, y el otro día tuvo... el otro día no, ayer, tuvo unas declaraciones que me molestaron mucho de España, porque estaba vendiendo a España como un parque temático al que venir aquí a pasar el rato. A ver, ¿estás viendo cómo están asaltando al Poder Judicial? Por mucho menos habéis arremetido contra Hungría y Polonia numerosas ocasiones, está metiendo una amnistía que va contra Constitución, la igualdad ante la ley se la están fumando, la separación de poderes se la están fumando, el tema del aufar, y estás tú aquí riéndole las gracias a Sánchez. Si no, a ver, se supone que tu puesto tiene aparejadas una serie de responsabilidades, y se supone que tienes que ponerte seria en asuntos como este. En tono muy crítico, Weber le ha feado no decir la verdad a los españoles por prometer, antes de las elecciones, que no habría amnistía, llevar cinco años defendiendo que la medida es inconstitucional y ayer haberla apoyado en el debate del Congreso. Europa está preocupada, la comisión está haciendo preguntas al respecto. En su intervención final, Sánchez le ha respondido con un duro discurso en el que ha utilizado a Vox para justificar todos sus pactos y medidas, señalando a los de Abascal por ser anti-europeístas y preguntando al alemán si está de acuerdo con algunas de sus afirmaciones en este sentido. ¿Qué tiene que ver Vox, no? Además, en la sesión de investidura, tanto Unión del Pueblo Navarro como Coalición Canaria como Vox dijeron que iban a apoyar la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijón sin cargos. Ni Vox iba a entrar a la vicepresidencia, ni Vox iba a entrar al Consejo de Ministros, ni absolutamente nada de eso. Pero aquí están, sacando el espantaburros del tema de la extrema derecha y no se dan cuenta de que la única derecha que sí que es identitaria en este país justamente es Junts y que han cedido prácticamente a todas sus pretensiones. La quita de la deuda de 15.000 millones. Lo primero. La amnistía. Tema de hacerle la puñeta a las empresas catalanas que se han trasladado a otras comunidades. Luego, ¿qué más les han concedido? El traspase, bueno, esto fue a Esquerra, pero bueno, también podríamos decirlo. El traspase de Rodalíes, que ya sabéis que la red ferroviaria es de Renfe, que es una empresa pública y es de competencia estatal. No está delegada a las comunidades autónomas. Más, por supuesto, el tema de la amnistía. Con lo cual, a ver, lo hemos hecho para frenar a la extrema derecha. La única derecha que hay identitaria ha conseguido todo lo que quería teniendo cinco escaños, más los dos que le dio el PSOE. O sea, con menos votos que nunca han hecho lo que les ha dado la gana. Puigdemont amenaza a Sánchez si no cumple. Las consecuencias nunca son agradables. Primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Carlas Puigdemont tras el apoyo de Junts a la investidura del socialista en un encuentro que ha estado lleno de mensajes velados y advertencias. El expresidente de Cataluña y eurodiputado ha avisado al presidente del gobierno de que del incumplimiento nace la desconfianza en su intervención en el Parlamento Europeo este miércoles, donde también se ha quejado de no poder utilizar el catalán en la Eurocámara. Ya sabéis que Sánchez había prometido que iba a pelear porque el catalán, el vasco y el gallego estuvieran en la Eurocámara, que por cierto creo que nos iba a costar cerca de 30 millones cada uno de los idiomas. Creo que vamos a pagar nosotros. Sánchez y Puigdemont han coincidido en el hemiciclo del Parlamento Europeo la primera vez que ambos se ven después de que el PSOE y Junts pactaran una ley de amnistía. Puigdemont ha caminado hacia la tribuna y ha pasado junto a Sánchez aunque no se ha producido ningún gesto entre ambos. El problema de Europa nunca ha sido las promesas, el problema de Europa es el cumplimiento de esas promesas le ha lanzado el líder de Junts porque del incumplimiento nace la desconfianza desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea. Pero es que ha sido pesuado, ¿no? El PSOE hace estas cosas. Si tú te fías de Pedro Sánchez, un mentiroso patológico, el mayor mitómano que ha pasado por la política de España, pues oye, problema tuyo. Ahora los de Junts dicen es que no está respetando lo que habíamos acordado y no conocíais a Pedro Sánchez. ¿En serio no conocíais a Pedro Sánchez? ¿Cuántas personas van ya? Es que el cementerio de Sánchez es un cementerio obultado. Es un cementerio bastante grande. Para empezar a Pablo Casado, que ya sabéis que la información de Ayuso salía a la Moncloa. Ese fue de los primeros. Luego fue Pablo Iglesias que iba a ser el vicepresidente y lo que hizo fue diluirlo, poner a todas las terminales mediáticas del PSOE a triturarlo y bueno, lo reventaron. Ahora está ahí en Canal Red haciendo el tonto con cuatro escuchas todos los días. Cuatro, cinco el día que tienen un pico de audiencia. Dentro del propio PSOE Carmen Calvo ha ido fuera, una de sus principales valedoras. Todo el equipo del PP de Madrid se lo cargó con Tomás a la cabeza. La ejecutiva andaluza también la apoyó. ¿Dónde acabó Susana? Susana Díaz. Acabó ahí en el cementerio de Elefantes que es el Senado apartada de mala manera. Iván Redondo el que le hacía la campaña fuera una patada. Luego encima le mandó a Jordi Évole uno de sus de sus chupatintas uno de sus tontos útiles a destrozarlo y humillarlo en público. Todos realmente. Sánchez tiene ahí un armario lleno de cadáveres. Es una cosa tremenda como ha ido poco a poco cargándose a todo el mundo. Cuando ahora le toca a Junts no haberte fiado de Sánchez es lo que hay. Pues mira qué le vamos a hacer. Jorge Buxade a Pedro Sánchez en Estrasburgo pasará la historia como el presidente que no pudo caminar por las calles de España. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo Buxade ha señalado que Pedro Sánchez pasará la historia como el presidente perjuro y el que no puede caminar por las calles de España por miedo a los españoles. Lo ha hecho ante el propio Pedro Sánchez que ha viajado a Estrasburgo para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Millones de españoles viven en el umbral de la pobreza. Usted decidió esquilmar a la clase media subiendo los impuestos y repartiendo los fondos europeos entre entes públicos para tejer su red de favores personales. El dirigente de Vox ha señalado que el narcisismo del dirigente socialista ha arruinado la presidencia española y ha incidido en que ninguno de los problemas reales de los españoles ha estado en la agenda europea. Y ahora quiere dar un golpe a la democracia, pisotear la Constitución y acabar con la igualdad entre los españoles. Sánchez convierte su comparecencia en el Parlamento de Estrasburgo en un ataque al Partido Popular y Vox. Pero, ¿quién gobierna en España? ¿El PP y Vox? ¿A quién le correspondía la presidencia de Europa? ¿A Pascal? ¿A Fijo? Es que, de verdad, es tremendo lo de este hombre oposición y gobierno siempre a la vez es tremendísimo. La comparecencia de este miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo pasará a la historia por ser la primera vez en la que un presidente de un Estado miembro y a la vez rotatorio del Consejo de la Unión Europea defiende una ley de amnistía apoyado por los mismos que se benefician de ella mientras la Comisión analiza con lupa las posibles violaciones al Estado de Derecho. El debate para rendir cuentas venía viciado desde el primer momento. Sánchez hizo acto de presencia en contadas ocasiones en Bruselas. El peso principal de la presidencia ha recaído en los ministros del gobierno en especial desde que se conocieron las negociaciones entre el PSOE y Junts para formar gobierno. Bueno, eso era una cosa maravillosa porque iba a Bolaños y decía me he reunido con Didier Reinders y hemos acordado esto y luego salía el secretario de Didier Reinders diciendo eso es mentira, eso no es verdad y luego salía otra vez Bolaños tomándonos el pelo absolutamente todos diciendo no hombre es que no habéis entendido bien al secretario del comisario. Una cosa maravillosa. Un ridículo, bueno realmente maravilloso no, un ridículo espantoso. En un primer momento pareció que la sesión transcurriría en clave europea pero pronto se vio que no sería así. Sánchez no tardó en atacar a la derecha y a la, entre comillas, ultraderecha. En España no creo que haya ultraderecha ya. Bueno, hay pero marginal, testimonial y sin representación. Y lo más parecido sería Junts por el tema del componente identitario de cuando salía Torra diciendo que los españoles excluyendo, claro, está excluyéndose a sí mismo tienen una tara genética que son, les hace ser llenas carroñeras y todo el rollo. Señalándolas como el peligro real para la democracia en Europa. También diré que, a ver, el actual Junts no es exactamente lo que fue Junts per cat porque lo que se hizo fue aglutinar también a independentistas centristas. No sé hasta qué punto tienen peso dentro de lo que es Junts y hasta qué punto la gente de, la gente esta de Torra y tal siguen siendo los que mandan. También es cierto que Torra ha amenazado a Puigdemont con fundar su propio partido. Es que esto es una cosa que es digna de estudiar. A la hora de que Puigdemont se abrió a entenderse con con el PSOE para apoyarle en la investidura de repente empezó a haber ahí una escisión bastante fuerte. También desde la Asamblea Nacional catalana hablaron de formar un propio partido. ¿Que lo harán para las próximas elecciones catalanas? No lo sabemos. ¿Que lo harán para las próximas elecciones españolas? Seguramente. Y probablemente estén ahora en conversaciones para ir juntos. Unos que sean rupturistas y no quieran saber nada del gobierno central. El 23J los españoles tuvieron que elegir entre la ultraderecha y sus políticas neoliberales y una coalición de fuerzas progresistas que apostaban por la justicia social. Daos cuenta que cuando hablan de ultraderecha meten ahí en un cajón desastre todo lo que no son ellos. Te hablan de liberalismo metiéndole el prefijo neo. También a la derecha te meten el prefijo ultra. Ultra extrema, neo, todas esas cosas que le dan como más empaque, más preocupante, que viene el coco y te meten allá todo lo que no les gusta. El respeto a la propiedad privada, el respeto al libre mercado, el respeto a la separación de poderes, el igualdad ante la ley, todo eso. Te lo meten en un saco y luego le dan poniendo adjetivos de cosas que toda la sociedad condena como puede ser el racismo, el machismo, la homofobia, la transfobia y te hacen ahí un hombre de paja, un coco malvado que viene a recortar derechos y ya está. No se les puede tomar en serio. Esto es un poco como el tema de se gastó el amor de tanto usarlo, estas parejas que siempre se dicen te quiero y al final ese te quiero se convierte bueno que me voy a hacer la compra, que al final la palabra se devalúa. Pues esto es exactamente lo mismo. Extrema derecha ya no significa absolutamente nada, ultraderecha ya no significa absolutamente nada y me atrevería a decir que fascismo tampoco significa ya absolutamente nada porque de tanto repetirlo la palabra ya es una palabra vacía, carente de ningún tipo de sentido y que se usa más que nada como un descalificativo. Ya está. Los primeros murmullos en la sala los arrancó a la cerinca a pie sobre el conflicto entre Israel y Hamas una postura que choca dialécticamente con el extremo cuidado que había mostrado el Consejo Europeo. En su turno de palabra la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen pasó sin pena ni gloria aquí es lo que os digo yo que parecía que estaba hablando de un parque temático yo cuando lo estaba viendo no da crédito a lo que escuchaba un Sánchez protegido por sus socios bueno pues esto se contaba con ello también un perro se cuela en el Parlamento Europeo mientras se valora la presidencia española del Consejo bueno parte divertida que hubo ya sabéis que hay mucho meme con perro Sánchez al final hasta lo emplearon en campaña se llama más por perro que por Sánchez todas estas cosas se metió aquí bueno había un perro que estaba acompañando a una persona con una discapacidad y al perro ladró pues bueno yo creo que fue una señal divina si no creíais en Dios ya podéis creer y ahora toca hablar de economía la OCDE echa por tierra la reforma de las pensiones y advierte que generará más déficit el organismo internacional denuncia que la propuesta española va en contra de lo que ha defendido en Europa os recuerdo que el mitómano de Pedro Sánchez mandó para allá unos presupuestos que no se corresponden con los definitivos porque los presupuestos que va a tener que elaborar esto es muy gracioso los va a tener que hacer con Podemos porque se han ido al grupo mixto con Junts con PNV con Esquerra con Bildu con los 15.000 partidos de sumar ¿qué presupuestos vas a hacer? porque el PNV y Junts son partidos podríamos decir que mercantilistas que defienden a las oligarquías vasca y catalana y miran por lo de ellos y todo el tema de que paguen los ricos y todas esas cosas no les gustan que esto pasará también por cierto con las leyes de carácter ideológico porque a ver cómo le explica luego el PNV a sus votantes que son tradicionalistas que son de misa y puro a ver cómo les explican no mira vamos a poner ahora para hormonar a los niños a ver cómo explicas tú esas cosas que no te las van a entender y les va a penalizar en las elecciones vascas te tienes que poner de acuerdo con todos ellos pero claro por el otro lado vas a tener a los de Sumar y a los de Bildu y a los de Esquerra y a los del Venega diciendo no no aquí hace falta más justicia social aquí hace falta más redistribución de la riqueza vamos agilizando todo esto blanco o negro es que aquí no va a caber término medio lo va a tener muy complicado la reforma del sistema de pensiones que el gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas ha cambiado una partida a los fondos Next Generation sigue trayendo cola porque la institución OCDE ha criticado el planteamiento del ejecutivo de coalición aquí recordar que para salir de la pandemia casi todos los países europeos emprendieron una triple reforma en pensiones en fiscalidad y en espera esperad y en empleo las reformas laborales fueron profundizar más en el tema de la facilidad para contratar y crear empleo aquí al contrario aquí se acabó con los Raider es bueno se intentó blindar poner leyes antidespido tal y cual tema de las pensiones intentaron flexibilizar también ello porque saben que nos enfrentamos a un gran problema cuando los baby boom los boomers se empiecen a jubilar todos porque no ha habido un reemplazo demográfico aquí al contrario se indexaron las pensiones al IPC obligando a desviar 10.000 millones de euros para poder hacer frente a esa subida y por supuesto el tema en materia fiscal que fue la parte en la que más nos diferenciamos de Europa en Europa bajaron los impuestos para reactivar la economía y aquí al contrario aquí se subieron y encima se subieron creo recordar que cuando estaba la gente celebrando el año nuevo si no me falla la memoria de 2021 el informe de la organización más otros muchos que han ido inventando como el impuesto al plástico que salía a consumo etcétera bueno ya no vamos a extendernos más en eso porque ya lo conocemos todos el informe de la organización para la cooperación y el desarrollo económico titulada las pensiones de un vistazo 2023 y que se suma al consenso general de instituciones de organismos independientes examina los cambios introducidos en los sistemas de 38 países en este sentido el think tank de las economías más avanzadas recuerda que la última reforma española tiene como objetivo reducir los futuros déficit de pensiones mediante el aumento de ingresos adicionales sin embargo la reforma española se basa en contribuciones más altas en particular de las personas con mayores ingresos que solo se compensan en pequeña medida con el aumento de sus pensiones también otro detalle tanto que hablan de igualdad cuando se fijaron las pensiones al IPC eso fue algo profundamente injusto porque se supone que lo de fijar las pensiones al IPC que hacía el PSOE era para que se paliasen los efectos de la inflación en los jubilados al entenderlos como un colectivo vulnerable pero si lo analizamos a detalle realmente tú lo que has hecho es aumentar la brecha entre las pensiones altas y las pensiones bajas porque tú estás incrementando porcentualmente en base a como esté el IPC las pensiones y el que estuviese cobrando 2.000 va a cobrar 2.200 y está a un 10% pero el que estuviese ganando 1.000 va a ganar 1.100 con lo cual si antes le llevaba 1.000 euros ahora le va a llevar 1.100 euros lejos de que fuese una medida igualitaria fue una medida profundamente desigual se podía haber hecho vale entendemos que la canasta básica de la compra se ha encarecido en 100 euros mensuales un suponer incrementamos las pensiones en 100 euros para cada pensión y aún así hubiese sido temerario porque ya las pensiones se están comiendo el 40% del gasto público ya eso de por sí hubiese sido temerario pero hubiese sido mucho más justo pero lo que han hecho de fijar las pensiones al IPC ha sido una auténtica temeridad que hay personas que les estaba costando llegar a final de mes con su pensión vale y por qué no intentamos ahondar en las causas de la inflación para revertirlas por qué no intentamos abaratar la luz por qué no intentamos abaratar el precio de los bienes y servicios para que con la misma pensión que estaban cobrando pudiesen estirar mucho más ese dinero porque entonces no trincaban porque cuando más recauda un estado es cuando hay inflación Telefónica remodela su consejo y refuerza al hombre de Zapatero en la empresa Javier de Paz exsecretario general de las Juventudes Socialistas asumirá el mando del área de sostenibilidad y conservará la de regulación y la de asuntos institucionales ya sabemos que lo de las puertas giratorias es una gran laca una gran lacra del partido popular y por eso se hizo una moción de censura Telefónica ha aprobado este lunes la reestructuración de su consejo de administración y eso ha implicado varios cambios en primer lugar la sustitución de los vocales Juan Ignacio Cirac Sasturain y Peter Erkine 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 bueno no sé pronunciar este apellido no sé dónde es que ha dimitido por razones personales por Solange Sobral y Alejandro Reinal la decisión también implicará una reducción del número de comisiones que acompañan a la toma de decisiones en este órgano antes existían seis y ahora habrá cuatro el secretario general de Juventudes Socialistas amigo de José Luis Rodríguez Zapatero presidía hasta el momento la comisión de regulación y asuntos institucionales a partir de ahora comandará esas cuatro ramas y finalmente última noticia de economía y por ende última noticia del podcast el gobierno quiere encarecer el combustible de agricultores pescadores e industria ya sabéis que hace apenas en 2008 la industria pesaba cerca de una cuarta parte del PIB no andaba lejos y ahora se ha contraído a un poco más del 15 si no recuerdo mal tengo apuntado los datos por aquí no los tengo a mano una caída muy grande también ahora mismo creo que había empleadas dos millones y pico de personas en el sector industrial una de las cifras más bajas en relación al total de la población de toda Europa un sector industrial absolutamente desmantelado no será hoy ni mañana pero será el gobierno de España es uno de los pocos países que se ha comprometido explícitamente a eliminar los subsidios a combustibles fósiles en concreto tal y como anunció el ministerio de transición ecológica el pasado sábado España se ha sumado a otros 11 países para acabar con estos subsidios realmente el propio mercado iba a crear una alternativa para la energía fósil era cuestión de tiempo de hecho ya se estaba trabajando en ello sin embargo la intervención estatal está obligando a hacer la transición antes de tiempo de tal manera que se encarece la producción de energía también se da la paradoja de que la energía renovable te obliga a depender de la quema de gas para los ciclos combinados de quema de gas para poder hacer frente a los picos de demanda con lo cual forzar a la transición energética a cambiar el mis energético a las renovables te hace quemar gas por otra parte nos obliga por las leyes antifracking que nos impiden extraer gas de España a depender de socios energéticos externos como es el caso de Argelia país con el que nos ha enemistado Pedro Sánchez con lo cual esto solo sirve para encarecer la factura de la luz con todo lo que eso conlleva porque hay que entender que encarecer la factura de la luz repercute en cómo te van a cobrar los servicios porque los locales tienen que hacer frente a la factura cuánto te va a costar un bien porque las empresas utilizan luz para su producción y por supuesto en el caso concreto este de quitarle el uso de combustible a los agricultores pescadores e industria pues ya eso lo van a repercutir o bien los hacen quebrar y los arruinan o bien lo van a repercutir luego en el producto del bien para el consumidor o peor todavía las industrias se irán a un país con un mix energético más barato y con menos trabas medioambientales con lo cual esto va a servir para que recaudemos menos para que haya menos empleo y para que la inflación siga aumentando y que nuestro poder adquisitivo baje no tendrás nada y serás feliz pues ya lo dice el eslogan y bueno obviamente para la gente que vive en el ámbito rural para la gente que vive de faenar en el mar y para la industria pues esto va a ser un auténtico drama les van a rebajar el margen de beneficios y va a haber gente que va a tener que echar el cierre pero eso no creo que le importe demasiado a Teresa Rivera no es su problema ella va a seguir cobrando exactamente igual y con esta noticia acabamos el podcast del día 13 de diciembre muchísimas gracias a todos por verme